Muy buenas chicas, soy Holtz y os encontramos en Dornogal, la capital de The World Within de Kazalgar. Continuamente me realizáis la siguiente pregunta. Oye Holtz, ¿cuáles de las monturas de World of Warcraft tendrá el nuevo sistema de surcacielos, el sistema que ha derivado del Dragon Riding a la nueva expansión? Pues bien, muy sencillo. Absolutamente todas y cada una de las monturas. Sí, sí, cada una de todas las monturas que se encuentra justamente aquí en este diario tiene el sistema de Dragon Riding o tiene el sistema de surcacielos que se llamará así justamente la nueva expansión. Por ejemplo, el disco dorado tiene el sistema de Dragon Riding, aquí lo tenéis. Vamos a utilizar, por ejemplo, el giro. Ahí lo tenéis, lo tiene. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar el Dragon Nimbo, la montura en este caso que hemos conseguido en World Remix. Lo tiene, como lo podéis ver. Vamos ahora, yo qué sé, con la escuripitosa verdeante, una montura ahí. Bueno, ¿esto le han puesto Dragon Riding? Pues sí, vamos a ver. Bueno, no tengo ni carga ya, voy a recargarlas, pero como podéis tener, como podéis ver, tenemos aquí el vigor y efectivamente, sí, tiene Dragon Riding. Vamos a ver, por ejemplo, una montura más mítica, el golem aéreo, una montura en este caso de recolección. ¿Tiene Dragon Riding? También tiene Dragon Riding y así podíamos estar con una y otra y otra y otra y todas las monturas. Y sí, evidentemente, también la tiene el Graznidetes, lo tiene Invencible, la tiene la cabeza de Mimiron y lo tienen todas las monturas, en este caso, que está en el diario de aventuras. Pero te acabo de mentir, no todas las monturas tienen el sistema de Surca Cielos o antiguamente el sistema de Dragon Riding, ya que hay una sola montura, una sola, el transporte en Ultrion sobrenatural, esta montura que es recompensa, en este caso, del logro de 500 monturas y que puede volar con el sistema, digamos, estático, el sistema de vuelo antiguo, que puede volar actualmente, que lo podéis utilizar en este caso, lo podéis ver justamente en Retail, no está puesto, no tiene Dragon Riding en la nueva expansión. Esta es la única montura que no tiene Surca Cielos, que no tiene el nuevo sistema, y en este caso, al menos de momento, cuando se graba este vídeo en la venta de World Within, no se puede utilizar para poder volar en Kazalgar, a menos que desbloquees justamente el Abrikaminos y tengas, digamos, el vuelo antiguo activo también en la nueva zona de World Within. Simplemente quería dar este pequeño detalle porque continuamente me estáis preguntando acerca de este tema, continuamente me estáis preguntando acerca de cuántas monturas tendrán el Surca Cielo, porque claro, Blizzard hablaba justamente de la Blizzcon de 200, 300, 400 monturas que habían convertido, poco a poco a lo largo de los parches que han ido introduciendo la Alpha y la Beta, se han ido metiendo las diferentes monturas, pero me hacéis siempre la pregunta, ¿cuántas monturas o qué monturas se han pasado para tener un listado? Pues bien, no os preocupéis, todas y cada una de las monturas voladoras de World of Warcraft, todas, incluida por ejemplo la escoba de Halloween, todas tienen Dragon Raiding o como se llama ahora Surca Cielo, así que no os preocupéis, que si os gusta alguna montura en específico que sea así un poquito más rara, la tendréis, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Poquito más, no me quiero enrollar más con este vídeo porque no tiene más ciencia, no tiene más complicación. Lo repito, todas las monturas, a excepción de una, que es el Nutrión al día de hoy, tendrán Surca Cielos, tendrán el vuelo, en este caso, dinámico, la nueva expansión. También es importante mencionar lo que he dicho antes, podrás cambiar al vuelo, digamos, estático, siempre y cuando desbloquees el logro del abrecaminos en esta expansión que necesitarás hacer toda la campaña en cada una de las zonas y necesitarás sacar el logro de exploración. Pero eso ya haremos un vídeo más adelante para que sepáis exactamente cómo es. Pero vamos, es muy sencillito. No podrás hacerlo de inicio, pero lo podrás hacer justamente una vez hayas hecho la campaña y hayas explorado todos los mapas. No me enrollo más, ahí te va el dato. Dime ahí abajo, ¿qué montura utilizarás en la nueva expansión? ¿Utilizarás las monturas de Dragon Raiding, en este caso de Dragon Flight? ¿Utilizarás Invencible? ¿La cabeza de Mimiro? ¿Qué montura quieres utilizar o cuál es tu favorita para el sistema, en este caso, de Surca Cielos? Dímelo ahí abajo en los comentarios que me interesa muchísimo tu opinión, ya que sabéis que yo, por ejemplo, sí o sí que utilizaré esta montura. Celador de la Arboleda, una montura, en este caso, de la última banda de Warlock Draen, que personalmente me encanta. Nos despedimos con ella. Recordad, chicos, si os ha resultado de ayuda, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar en tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chicos! ¡Gracias!